Aunque... Si que están tocando amigos, ahí está lo que está Vamos Vamos a hacer un jueguito Oh, está muy loco No, nunca vi que alguien tenga tanta agilidad Como para hacer eso No, nunca vi que alguien tenga tanta agilidad Vamos a hacer una agilidad Vamos a hacer un jueguito A ver Vamos a hacer un jueguito Vamos a hacer un jueguito A ver Mejor Mejor Vamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!